¡Toma, mamones! ¡Hala! Misión cumplida. Un momento, tía buena. ¿Se puede saber qué haces aquí entrando, disparando y teniendo aventuras? Coño, es que soy una heroína de acción. No, mal. Tú no puedes entrar aquí dando hostias finas y haciendo cosas de héroe. Eres una tía buena. ¿Y qué problema hay, eh? Tenemos un pacto con la sexta. Las tías buenas, en informativos y en se lo que hicisteis. Y los tíos quedamos hostios finos. En el cine. Ya, ¿y las tías buenas que no tenemos programa, qué? ¿Qué hacemos? La cocina. Ya, es que yo solo sé preparar un plato. Huevos rotos. ¿Quieres probarlo? Claro. ¡Toma! ¿Te gusta? ¡Qué rico, eh! Espera, no me has dicho cómo te llamas. Ahí lo tienes, en el cartel.